Nuestro plato Aloha nos va a ayudar a cuidar nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que usemos esos plásticos de un solo uso. Lleva la base y la tapa. La base tiene una capacidad de 700 mililitros, la tapa 360. Me lo llevo de campo de camping, me va a servir la tapa que la voy a poder utilizar como plato. Este sería mi plato hondo y este sería mi plato llano. Para transportar lo que queráis. Seguramente estáis pensando en eso. ¿En qué? En la tortilla de patata, unos filetes, unos huevos rellenos, una ensalada, cualquier alimento frío o fruta que yo me quiera llevar a algún sitio, campo, piscina, oficina, playa, donde queráis porque es hermético y se nos va a conservar fenomenal. Para casa lo mismo. Al ser hermético nos ayuda a conservar cualquier alimento cocinado en la nevera sin que se nos estropee. O frutas, como os digo, no se oxida. Y vamos a transportarlo fenomenal. Nuestros alimentos no se nos van a contaminar, se nos conservan muy bien y ayudamos a nuestro planeta, que es importante.